¡Amiquitos! Todos te esperarán para jugar Cuando termines de ir Lávate muy bien las manos Y regresa a jugar con tus amigos ¡Hey pescadito! ¿Acaso estás bien? El baño está ahí Anda tú también Estaba tan entretenido que me olvidé Corre al baño, corre al baño Vamos yo te acompaño Todos te esperarán para jugar Cuando termines de ir Lávate muy bien las manos Y regresa a jugar con tus amigos Hola amiguitos Escuchen muy bien Escuchen muy bien No se deben aguantar O habrá un accidente Corre al baño, corre al baño Vamos yo te acompaño Todos te esperarán para jugar Cuando termines de ir Lávate muy bien las manos Y regresa a jugar con tus amigos Sus ojos verde esmeralda Y una nariz pequeña Mejillas rojo, manzana Mejillas rojo, manzana Un lazo naranja que ama Tiene un vestido elegante Zapatos que viste siempre Cabello rubio brillante Usa corona todo el tiempo Por favor dinos tu nombre Linda princesa Todos quieren conocerte Linda princesa Por favor dinos tu nombre Linda princesa Todos quieren conocerte Linda princesa Mi nombre es Nela ¿Cuál es el tuyo? Por favor dinos tu nombre Linda princesa Todos quieren conocerte Linda princesa Por favor dinos tu nombre Linda princesa Todos quieren conocerte Linda princesa Sus ojos verde esmeralda Y una nariz pequeña Mejillas rojo, manzana Mejillas rojo, manzana Un lazo naranja que ama Tiene un vestido elegante Zapatos que viste siempre Cabello rubio brillante Usa corona todo el tiempo Por favor dinos tu nombre Linda princesa Todos quieren conocerte Linda princesa Por favor dinos tu nombre Linda princesa Todos quieren conocerte Linda princesa Mi nombre es Nela ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Si digo gigante de pie Si digo enano sentado Si digo gigante de pie Si digo enano sentado Gigante Enano Gigante Enano Gigante Enano Gigante Enano Gigante Enano Gigante Gigante ¿Por qué te sentaste? Dijo gigante Me confundí La próxima vez lo harás mejor Vamos a jugar Si digo gigante Si digo enano sentado Enano Gigante Enano Gigante Enano Gigante Enano Gigante Enano Gigante Enano Enano ¡gebías haberte sentado! Sí, pero ¿lo olvidé? Vamos a jugar de nuevo. Si digo gigante de pie, si digo enano sentado. Si digo gigante de pie, si digo enano sentado. Enano, gigante, enano, gigante. Gigante, enano, gigante, enano, enano, gigante, enano, gigante. Jeje, ambos fallaron. Vamos a jugar de nuevo. Este es mi AD. Hagámoslo. Si digo gigante de pie, si digo enano sentado. Si digo gigante de pie, si digo enano sentado. Gigante, enano, gigante, gigante. Enano, gigante, enano, gigante, enano, gigante. ¡Bien hecho! Si digo gigante de pie, si digo enano sentado. Si digo gigante de pie, si digo enano sentado. Si digo gigante de pie, si digo enano sentado. Si digo gigante de pie, si digo enano sentado. Hola, mi nombre es Triángulo. Can, 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 te canto canciones. Yo tengo tres lados. Uno, dos, tres. Todos me llaman cuadrado. Me encuentras en todos lados. Tengo cuatro lados iguales. Uno, dos, tres, cuatro. Mira, mira, mira alrededor. Hay formas en todos lados. Ven y mira alrededor. Mira, mira, mira alrededor. Hay formas en todos lados. Ven y mira alrededor. Hola, soy un círculo, un redondo giratorio. Yo no tengo lados porque mi nombre es Círculo. Hola, mi nombre es Rectángulo. Tengo cuatro lados, no te enredes. Tengo dos lados cortos y dos lados largos. Mira, mira, mira alrededor. Hay formas en todos lados. Ven y mira alrededor. Mira, mira, mira alrededor. Hay formas en todos lados. Ven y mira alrededor. Hola, mi nombre es Triángulo. Can, 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 te canto canciones. Yo tengo tres lados. Uno, dos, tres. Todos me llaman cuadrado. Me encuentras en todos lados. Tengo cuatro lados iguales. Uno, dos, tres, cuatro. Mira, mira, mira alrededor. Hola, soy un círculo, un redondo giratorio. Yo no tengo lados iguales. Yo no tengo lados porque mi nombre es Círculo. Hola, mi nombre es Rectángulo. Tengo cuatro lados, no te enredes. Tengo dos lados cortos. Tengo dos lados cortos y dos lados largos. Mira, mira, mira alrededor. Mira, 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 mira alrededor. Mira, mira, mira alrededor. Mira, mira, mira alrededor. Hay formas en todos lados. Ven y mira alrededor. A través de una rama en el bosque puedo ver un mono saltar con su cola A través de una rama en el bosque puedo ver un mono saltar con su cola A través de una rama en el bosque puedo ver un ave volar A través de una rama en el bosque puedo ver un ave volar Caminando en el bosque puedo ver un elefante moviéndose Caminando en el bosque puedo ver un elefante moviéndose Hay un sonido fuerte en el bosque es el rugido de un gran león Hay un sonido fuerte en el bosque es el rugido de un gran león Caminando en el bosque Mira, ya se hizo de noche, recuerda colocarte la pijama El sueño no se ama, luego de un vaso de leche Luego cepillarte los dientes, los cuentos de hadas y los dulces Sueños te esperan en tu cuarto Cuando sea de noche, corre a tu propio cuarto Mamá y papá vendrán corriendo si los llamas Cuando sea de noche, corre a tu propio cuarto Mamá y papá vendrán corriendo si los llamas Mira, ya se hizo de noche, recuerda colocarte la pijama El sueño no se ama, luego de un vaso de leche Luego cepillarte los dientes, los cuentos de hadas y los dulces Sueños te esperan en tu cuarto Cuando sea de noche, corre a tu propio cuarto Mamá y papá vendrán corriendo si los llamas Cuando sea de noche, corre a tu propio cuarto Mamá y papá vendrán corriendo si los llamas La puerta está abierta y cerrada La puerta está abierta y cerrada Ahora está abierta Y ahora está cerrada Está abierta No, está cerrada ¿Qué le pasa? Esta puerta está abierta y cerrada La luz está encendida y apagada Ahora está encendida Y ahora está apagada Está encendida No está apagada ¿Qué le pasa? Esta luz está encendida y apagada Los ojos están abiertos y cerrados Los ojos están abiertos y cerrados Los ojos están abiertos y cerrados Abiertos y cerrados Ahora están abiertos Y ahora están cerrados Están abiertos No, están cerrados ¿Qué le pasa? Estos ojos están abiertos y cerrados La ventana está abierta y cerrada La ventana está abierta y cerrada La ventana está abierta y cerrada Abierta y cerrada Ahora está abierta Y ahora está cerrada Está abierta No, está cerrada ¿Qué es lo que le está pasando a esta ventana? La ventana está abierta y cerrada Globos, globos, globos Atados a una cuerda Globos, globos, globos Coloridos, globos Globos, globos Atados a una cuerda Tómalo con fuerza O se irá volando Si no lo tomas con fuerza Flotará hasta el cielo Globos, globos, globos No te preocupes Puedes tener el mío Globos, globos Globos, globos Grandes y pequeños Globos, globos Llenos de aire están Globos, globos Grandes y pequeños Globos, globos Llenos de aire están Tómalo con fuerza O se irá volando Si toca algo afilado Seguro estallará ¡Oh, no! ¡Estalló de globos! Debes tener cuidado Globos, globos Globos coloridos Globos, globos Atados a una cuerda Globos, globos Globos coloridos Globos, globos Yo amo los globos Yo también tengo un globo Hoy es día de vacuna para Nela Es muy importante para su madre La vacunación siempre ayuda a la salud Nela no sabe lo que eso significa Mmm... ¿Qué significa vacuna? Vacuna, combate enfermedades y malos gérmenes Desaparecen por siempre Vamos a vacunarte La vacunación te protege de enfermedades Vacuna, combate enfermedades y malos gérmenes Desaparecen por siempre Vamos a vacunarte La vacunación te protege de enfermedades No entiendo que es vacunación Voy a decirte La vacunación envía gérmenes debilitados a nuestros cuerpos Los guardias dentro protegen nuestros cuerpos Luchan con esos gérmenes y se vuelven más poderosos De esta manera nos volvemos más poderosos también Esos gérmenes no tendrán el coraje de volver Bueno, la vacunación es buena ¿Qué crees que te digo? Nela y su mami fueron con amplia sonrisa El doctor estaba esperando El doctor inyectó el brazo de Nela Ni siquiera le dolió tanto ¿En serio me dolió? Porque debería Mira, ya está listo Vacuna, combate enfermedades y malos gérmenes Desaparecen por siempre Vamos a vacunarte La vacunación te protege de enfermedades Vacuna, combate enfermedades Y malos gérmenes desaparecen por siempre Vamos a vacunarte La vacunación te protege de enfermedades